Nosotros vamos a continuar ahora saludando a Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de CESUR, porque hace nada se han celebrado los premios PEC y ha sido una gala importantísima aquí en nuestra capital y queremos que Fernando nos cuente un poco todo lo que haya acontecido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Fernando, cuéntanos. ¿Me veis? ¿Se me oye? Sí, sí, te vemos y te oímos. Bueno, en definitiva decíamos que esta gala trataba de ser, bueno, pues de recoger y dar un poco ese homenaje tan merecido a los empresarios del sur de España, ¿no? Sí, correcto. Y efectivamente, el jueves pasado celebramos en Málaga nuestra gala de premios empresariales que se llama Premios PEC, empresarios donde prememos a las principales empresas que ese año les concedimos el título de embajadoras, ¿no? Las mejores embajadoras del sur de España. Yo para, si no te importa, para las personas que no, porque yo he dicho así, CESUR, bueno, la Asociación de Empresarios del Sur de España es una asociación sin ánimo de lucro, que es privada además, independiente, y está integrada por empresarios y directivos de todo lo que es el sur de España, ¿vale? Y agrupa más de 200 empresas. Para la persona, a lo mejor, por lo que he dicho yo, CESUR, digo, para quien no lo sepa, vamos a aclarar esto antes. Y ahora sí, háblanos un poco porque, háblanos de los galardonados, ¿no? Porque tuvimos ahí un ramillete de empresas importantísimas, ¿no? Sí, pues para empezar fue Gonzalo, que fue nominado como Premio Mejor Embajador del Sur de España. Mira, ahí está la Infanta Elena, que fue nuestra madrina, digamos. Eso se iba a decir, que acudió la Infanta Elena también, ¿no? Qué bien, ¿no? Sí, y bueno, tenéis ahí a Antonio Banderas, que fue el embajador universal, ¿no? Que además, Antonio, tiene la peculiaridad de que es empresario también, ¿eh? Claro. Porque al producir películas, al producir obras musicales, y lógicamente, como sabéis muy bien en Málaga, el teatro Soho y, bueno, y una parte también de restauración, pues tiene esa faceta empresarial que, como buen emprendedor, pues la ha sabido aplicar, ¿no? Y como decía, estaba González Vías, estaba Aceites del Sur, con Gonzalo Guillén, como mejor embajador directivo, embajador, y luego estaba, siempre damos un galardón a aquella empresa nacional o internacional que apuesta más por el sur de España, ¿no? Y en este caso era Atlantic Copper, que, como sabéis, es una empresa que está instalada en Huelva y procesa minerales, sobre todo cobre. Ajá. Bueno, sin duda toda una oportunidad para mostrar la fortaleza del tejido empresarial, ¿no? El sur de España a todo el territorio nacional, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, que nosotros, nuestra idea es que toda España entera y parte del extranjero, como se dice, conozcan, pues eso, el potencial que tenemos aquí, ¿no? O sea, que tenemos grandes empresas, tenemos grandes empresarios y queremos salir un poquito y enterrar los tópicos y saber, bueno, que nos conozcan realmente como somos, que somos, trabajamos bien, somos innovadores, bueno, y que lo vean, ¿eh? También la inversión extranjera y también, sí, perdona. No, 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 continúa, es que tenemos un poquito de retardo, simplemente te quería decir que cuando has hablado lo de tumbar estereotipos, hay que comentar que ahora mismo y por hoy, según los últimos datos del paro, Andalucía, pues, lidera, ¿no?, la creación de empleo e incluso a nivel de personas autónomas, también Andalucía tiene unos números espectaculares después del COVID que tanto daño ha hecho, ¿no?, a Andalucía y en todo el mundo, ¿no? Es verdad que estamos ahora liderando la creación de empleo y que vamos por encima de la media y en parámetros vamos efectivamente por encima de la media, pero partimos de una base un poquito más débil, o sea, que tenemos que seguir creciendo en los próximos años para que nuestras tasas de empleo y nuestras tasas de empleo juvenil, pues, se sitúen, no en la media nacional, sino por encima, ¿no?, que es la aspiración que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuáles son ahora mismo los retos que tenéis para vuestros asociados, no? No sé un poco si hay algún reto así que os tengáis en mente de cara ya al futuro inminente. Sí, mira, tenemos un reto muy importante que además Málaga es protagonista también de este reto porque hemos puesto en marcha un centro de innovación y desarrollo inferial que tiene sede en Málaga y en Sevilla y que este centro de innovación lo que pretende es, es un centro de innovación abierta, lo que pretende es, hay un ecosistema de empresas, de startups, de centros de investigación, de universidades y que todas ellas ofrezcan y demanden la innovación que tienen y que necesitan. Eso es un centro de innovación abierta. Y, claro, imagínate que las pymes andaluzas se puedan favorecer de todas las innovaciones que se producen en el mercado o que tienen otras empresas y se puedan favorecer de ellas. Pues eso hará crecer mucho la economía, hará crecer mucho el empleo, etcétera. O sea, que ese es nuestro mayor reto ahora mismo. Oye, hay que comentar que no lo hemos dicho, que esta gala se tuvo lugar en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial y, bueno, ya hemos visto la cantidad de personalidades que acudieron. No hemos hablado del jurado, imagino que lo tendrá dificilísimo a la hora de elegir a los premiados entre tantas empresas que están siendo muy punteras en el sur de España. Sí, la verdad es que, bueno, muchas personalidades, muchos empresarios, más de, vamos, el auditorio tiene una capacidad de casi 400 personas. Y la verdad es que es un momento en el cual uno, al escuchar a los protagonistas de los premios y Antonio Banderas, que hizo una defensa y una legata en favor del empresario, buenísima, brutal, eso anima mucho al empresario. Y yo creo que estas cosas son buenas porque ven, se ve que todos vamos a una y que se pueden hacer las cosas bien y que conseguiremos nuestros objetivos. Es creer un poquito más en nosotros y seguro, vamos, que ha sido como un aire fresco, aire fresco para seguir trabajando. Pues muchísimas gracias, Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de CESUR. Gracias también por elegir Málaga para este evento tan importante que ha reunido a tantos empresarios y directivos punteros de nuestra región, del sur de España. Y esperamos, bueno, pues seguir viéndoos por aquí muy pronto, que nos sigáis eligiendo para celebrar este tipo de eventos. Un abrazo muy fuerte. Nunca nos hemos ido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues os recordamos estos premios empresariales del sur de España que reconocen a nivel nacional el buen trabajo, la innovación, el compromiso social de los empresarios andaluces, extremeños, del sur de España. Y recordar también, importantísimo, la madrina del evento, la infanta Elena, como entregaba el premio al mejor embajador universal del sur de España, que es nuestro Antonio Banderas.